¡Adiós! De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como Lenita Seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como Lenita Seca Recuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho, a orillas del camino Adonde los camines tejieron un altar Y al pie del cal y cantó la luna cuando pasa Peinó mi serenata en la creta del sauzán Y al pie del cal y cantó la luna cuando pasa Peinó mi serenata en la creta del sauzán Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, son las dueñas de mi alma Son mi una cautiva, que me besa y se va Acércate a las rejas, son las dueñas de mi alma Son mi una cautiva, que me besa y se va Escucha que los brillos están enamorados Y llora mi guitarra, soñoso del sauzán Y el tintinar de vuela, de río allá en el bar Una noche serena, prendida en mi cantar Y el tintinar de vuela, de río allá en el bar Una noche serena, prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros, me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto, a orillas del sauzán Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto, a orillas del sauzán Tu amor es una estrella, con cuerdas de mi barra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, son las dueñas de mi alma Son mi una cautiva, que me besa y se va Acércate a las rejas, son las dueñas de mi alma Son mi una cautiva, que me besa y se va Acércate a las rejas, son las dueñas Con cuerdas de mi luz, que me besa y se va Acércate a las rejas, son las dueñas de mi amor Compartientalte a las rejas de mi amor Con cuerdas de mi amor Acércate a las rejas, sin las dudas